Música Nos encontramos en Santo Domingo de la Calzada, delante de este maravilloso Belén Napolitano. Forma parte de la exposición de la Catedral desde 2012. En 2009 entramos en contacto con su propietario. Lo hemos ido alquilando durante varios años, hasta que don Miguel Ángel Lorente se enamoró de nuestra Catedral y decidió que era el mejor sitio donde tenerlo expuesto de una forma permanente. Aquí en nuestra Catedral podemos disfrutar de esta maravilla en la que a través de personajes humildes y sencillos se nos cuenta la historia del nacimiento del Hijo de Dios. Música 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 Música